Y antes de ir al vídeo principal, BNP Win, The Big Security Pool, la liquidez en el pool, 93.160 Binance, tenemos 5 stake activos, vamos a abrir el sexto con 0.421692 Binance. Este es el rendimiento que nos da, una PR anual de 353 y le damos, que nos dice los beneficios de un día, de 7, de 30 días y de 365. Abrimos el stake, perfecto, ya tenemos 6 stake activos y vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera de Criptomonedas. ¿Cuál es la hora más volátil para el Bitcoin? Bueno, pues se ha estudiado, los criptoanalistas de la empresa Lonjas han descubierto que la hora, el intervalo horario más volátil para el precio del Bitcoin es entre la medianoche y la una de la mañana en horario UTC. ¿Vale? Horario UTC, pues si estamos ahora en España, pues horario UTC, pues aquí ya está grabando el vídeo a las 11.43, en horario UTC es 9.43, o sea, dos horas menos el tiempo coordinado universal. En este estudio, ¿vale? ¿Qué es lo que nos parece? Que han tomado información de los dos últimos años, entre el 2017 y 2019. Y estos son criptoprecios del exchange de Coinbase, que han estado recopilando toda la información, 6 de julio de 2017 a 2 de julio de 2019. Analizaron los máximos y los mínimos para cada horario y comparó cada hora con el resto de las horas del día, las 23 horas del día. Y fijaos que el intervalo claramente más, con más volatilidad, con el número de días que los precios fueron marcaron máximos, el número de días que los precios marcaron los mínimos del día, o sea, es con mucha diferencia, incluso el triple de lo normal, entre la una, entre las cero horas y la una de la madrugada. Ya se ve un poquito que empieza a incrementarse entre las 11 y las 12 de la noche, pero claramente entre las 12 de la noche y la una de la madrugada es cuando se mostró mucha mayor actividad. ¿A qué se debe o a qué achacan estos picos y estos valles, o sea, estos máximos y estos mínimos marcados diariamente? Pues lo achacan, ¿vale? Aquí tenemos, si sumamos los dos, son entre 100, unos 210 máximos o mínimos, de un total de 700 días aproximadamente, pues claramente nos interesa. ¿A qué lo achacan? Pues al cruce de horarios entre el horario americano y el horario asiático, ¿vale? Recordemos que los exchanges están funcionando 24 horas al día y donde claramente hay más actividad, o desde nuestro punto de vista hay más actividad, es en Asia, ¿vale? Entonces es a la una de la madrugada UTC, 12 de la noche más o menos, donde empieza la jornada laboral en Asia y donde comienza el área de tarde en Norteamérica, ¿vale? Así ya los asiáticos se van incorporando poco a poco, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente que lo tengáis en cuenta. Si queréis hacer, ¿para qué hacemos esto? Pues claramente si queréis hacer trading intradía en gráficos de 5 minutos, pues vuestro horario son entre las 10.11 de la noche UTC a las más o menos 2 de la madrugada UTC. En esas 4 horas, pero principalmente en esas 2 horas intermedias, es donde más picos y más valles se van a formar, con lo cual más volátiles y más oportunidades tenemos de hacer un trading asociado a ese tipo de intervalo horario. Gráficos de 5 minutos que en 4 horas son aproximadamente unos 50, 12 por 4, unos 48 barras de 5 minutos en esas 4 horas, ¿vale? Esto es marcado con los datos de Coinbase. ¿Cuándo no hacerlo? Pues claramente fuera de este horario. Así que esto son datos reales estadísticos. Dos años de información, calculamos máximos y mínimos diarios donde caen en ese intervalo y nos determina las mejores horas para hacer trading intradía. 11 de la noche UTC, 1 de la madrugada UTC, extensible 1 hora por detrás y 1 hora por delante. Una hora fría hasta siempre.